El presidente de la Generalitat Alberto Fabra ha inaugurado el polígono industrial Pepe Miquel de Algemesí, una infraestructura que cuenta con una superficie total urbanizada de 580.000 metros cuadrados y que se convierte en una pieza clave para el crecimiento económico de esta zona. Su nombre rinde homenaje al esfuerzo realizado por José Miquel Borràs, impulsor del cooperativismo en la comunidad a través de su presidencia en ANECOP. El jefe del Consejo ha afirmado que la Administración seguirá trabajando por conseguir mejorar las infraestructuras y los equipamientos de la comunidad. Tenemos que seguir siendo reivindicativos, esforzarnos en aquello, como comentaba el alcalde, que nos puede hacer mejores en cuanto a infraestructuras, en cuanto a equipamientos, en cuanto a nuevos proyectos industriales. Pero lo importante es saber que todos tenemos al lado una Administración, un agente social, un colectivo que está dispuesto a seguir trabajando para poder conseguir esos retos. El presidente Fabra ha señalado el compromiso de la sociedad valenciana, comprometida con el territorio y con España, con el objetivo de generar empleo y ilusión para salir de la situación actual.